¿De verdad no sabéis quién soy? ¿Eres del colegio? Sí. ¿André Parga? No. Esteban Roja. Esteban Roja se murió cuando teníamos 12. ¿Verdad? Matías Conejo. No, soy Roberto. ¿Roberto Fuente? No, Roberto Rodríguez. Mis doctores me dicen que tengo dos semanitas de vida. ¡Maburro! Perdón, ¿se acuerdan cuando hicimos esa lista con todas las cosas que queríamos hacer antes de morir? Matar al caballo que dejó paraplique con a Cristóbal Reed. Hacerle el amor a un Transformer. Pero, papitas, nosotros éramos muy chicos cuando hicimos esta lista. Pero son nuestros sueños. Bueno, ya, elige un deseo, el que quieras. Este. Abrazara a un duende. Sí. ¿Ustedes pretenden que yo me disfrace de duende para engañar a una persona con retraso mental que está a punto de morir? ¿Qué le parecen 20 millones de pesos por media jornada de trabajo? Soy un duende muy feliz. Lo tengo. Tengo mi duende. Sáqueme de aquí. ¿Hay que liberar pronto al duende antes de que le cuente todo a mi hermano? ¿En serio puedo elegir otro deseo? Sí, papita, es el que tú quieras. ¿Cómo lo vamos a hacer para viajar en el tiempo? Si no tenemos por qué viajar al futuro. Solo serlo creer que vamos a viajar en el futuro. Ya, ¿cómo hacemos eso? ¿Estás listo para tu viaje al futuro, papitas? Ok, cierra los ojos. ¿Por qué? ¡Por esto! Tranquilo, amigo humano, que Terminator nunca mataría a un duende. ¿A que no? ¡Me ha matado! ¡Magnífico! 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 ¡Magnífico!